Y bien, hay un tema muy importante en el Perú que tiene que ver con la lentitud desesperante en ocasiones de la inversión público y público-privada, y de los proyectos privados también, porque, en fin, hay muchas demoras vinculadas a burocracia, los funcionarios no deciden, etc. Entonces, se formó un grupo especial encargado de destrabar las decisiones en el sector público, y ese grupo lo preside Alonso Segura, el expresidente del equipo especializado de seguimiento de la inversión, así se llama, es un equipo para destrabar los proyectos. Entonces, lo hemos invitado para ver cómo va ese trabajo. Alonso, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ¿cómo va este asunto? Esto se formó ya hace unos 5 o 6 meses, ¿no? Sí, 6 meses. ¿6 meses? ¿Y qué? ¿Han podido destrabar algo? ¿Han tenido algún resultado? ¿Han conseguido algo? Sí, hemos tenido varios resultados. A ver, primero te explico un poco cuál es la lógica de trabajo del equipo, porque en algunos sectores no se ha entendido bien. El equipo lo que busca es destrabar los proyectos de inversión bajo cualquier modalidad, pública, pública, privada o privada. Si bien es cierto, nos hemos enfocado en esa primera etapa más en inversión público-privada y privada. Nosotros destrabamos los proyectos de inversión una vez, por ejemplo, en público-privada, cuando salen del tubo de pro-inversión. Muchos nos han preguntado, ¿y qué están haciendo para acelerar la adjudicación de los procesos? Y eso sigue su propia lógica de estructuración de un proyecto. Entonces, una vez que estos proyectos ya están buscando los públicos-privados, posadjudicación, poder ejecutarse, o en inversión privada, un proyecto puro de inversión privada, tiene que lidiar con distintas instancias del sector público. Es ahí donde podemos ayudarlos. Y podemos ayudarlos en distintas fases del proyecto. Somos unos facilitadores de inversión. ¿Qué hemos hecho? Hemos actuado vía canales normativos. Hemos sacado ya tres rondas de paquetes de normas, sea leyes o decretos supremos, que agilizan procesos. Por ejemplo, estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, SIRAS. Por ejemplo, servidumbres. Habilitaciones urbanas para proyectos de infraestructura. Y así podría enumerar otras normas. Entonces, hemos sacado paquetes... Pero, ¿estas normas se aplican? Porque una cosa es sacar la norma y otra cosa es que... No, no, sí se aplican. Sí sabemos que se aplican. Ya varios proyectos han venido, varios empresas a nosotros, por algún problema, con algún proyecto, y nos han dicho, ah, dicho ese paso, este otro proyecto estamos aplicando el DS-054 o el DS-060, que son algunas de las normas que hemos sacado. Entonces, un canal es identificar trabas que pueden ser transversales a sectores o en un sector particular, diagnosticarlo y ver qué alternativa y solución hay para simplificarlo. Porque en algunos casos el problema no es necesariamente de la gestión de los funcionarios, es que la norma puede ser muy restrictiva o muy engorrosa. Entonces, por ahí es un camino por el que actuamos. Un segundo camino por el que actuamos es en seguimiento de proyectos puntuales, una cartera de proyectos. Arrancamos inicialmente con veintitantos proyectos, los mapeamos bajo ciertos criterios, y hoy día ya tenemos bajo análisis de diagnóstico puntual más de 70 proyectos. De esos 70 hemos tomado acción en más o menos 50, por un total de como 15 mil millones de dólares, y hemos tenido resultados en aproximadamente la mitad de ellos, por más o menos 6 mil millones de dólares. Esto no significa que hemos, digamos, puesto en ejecución 6 mil millones de dólares de inversión, porque de repente la traba es que se levantó o se ayudó a un proyecto a obtener un estudio de impacto ambiental que por alguna razón estaba trabado en algún lado. Por ejemplo. Pero ahora continúa la siguiente etapa. Y un proyecto lo podemos acompañar en más de una etapa. Entonces, eso es lo que hemos venido trabajando. Tenemos, como indiqué, un rol de facilitadores. No nos irrogamos las competencias del resto del sector público, pero encontramos, nuestra función es buscar soluciones, solucionarlas, proponerlas al sector público, al privado, en muchos casos así funciona, y en otros casos elevar, porque finalmente nuestro equipo reporta, a través de nuestra economía, al Consejo Directivo de Proinversión. Ahora, en muchos casos lo que ocurre es que los funcionarios no toman decisiones y no las toman por temor, temor a las consecuencias, sobre todo a la contraloría. Hoy hay una declaración del contralor diciendo que la contraloría no tiene nada que ver con el hecho de que no se tomen decisiones, que los funcionarios no toman decisiones es por incompetencia de ellos, porque son mediocres o algo así, dice el contralor. Pero la verdad es que todo aquel que ha trabajado con el sector público sabe perfectamente que los funcionarios se mueren de miedo de tomar decisiones. por ejemplo, el tema este de los adicionales de obra. Nunca firman un adicional de obra porque, es decir, las obras comienzan con un monto determinado y siempre, inevitablemente, y en todas partes del mundo, hay imprevistos, hay que aumentar, en fin, y eso requiere pues una modificación del contrato, o lo que fuese, el funcionario, vamos al arbitraje, se pierde mucho tiempo, es decir, no quiere firmar, porque sabe que si firma la contraloría le cae con todo. ¿Eso es algo que hay que resolver? Sí, a ver. ¿O hay que cerrar la contraloría o castigar a la contraloría cuando demora un proyecto? Porque ahí hay un costo para el Estado. Bueno, eso no sé por qué van a hacer las competencias del equipo, pero sí somos conscientes de que hay un problema de esa naturaleza y hemos adoptado ciertas medidas. Por ejemplo, en la ley de presupuesto reciente hemos introducido un par de dispositivos, uno de ellos justamente que acota la responsabilidad de los funcionarios en la toma de lo que se llama decisiones discrecionales, de manera que no sean investigados por cualquier cosa, esa es una. Y la segunda, hablabas de arbitrajes, efectivamente, en muchos casos, cuando se trata de llegar a un arreglo entre el concesionario y el concedente, el proceso de resolución de esa controversia toma mucho tiempo. Y algunas veces se exacerba porque el regulador puede tener una opinión diferente. Entonces, ahí lo que hemos hecho es también hemos introducido nuevos mecanismos internacionalmente aceptados a resoluciones de controversias, como son, por ejemplo, el componedor amigable, que lo que hace es, en realidad, le da estructura a la etapa de trato directo. La etapa de trato directo es la etapa previa al arbitraje. Hoy día no tiene, digamos, ningún tipo de estructura. Básicamente, el concesionario y el concedente se sientan, se pueden mirar las caras por meses de meses y haciendo tiempo en la práctica ya al arbitraje. Ahora lo que tenés es un tercero especialista en la materia que te va a proponer algún tipo de solución para que puedas adoptar de común acuerdo y eso te evita ir a un arbitraje. Eso se ha puesto, por ejemplo, en la ley de presupuesto del 2014. Pero, por ejemplo, ahora que fuimos, tuve que ir al CADE, todos los que fueron al CADE, vas por esta carretera fabulosa, porque realmente es fabulosa, vas a 180, bueno, no 180, pero, en fin, vas a una velocidad muy alta hasta tres o cuatro kilómetros antes de llegar a Chincha, o a la Valle de Chincha. De pronto entras a Chincha y te puedes pasar media hora en Chincha atravesando solo la ciudad y de ahí hasta Baracas, que era el destino, también hay una sola pista muy lenta, porque hay mucho tráfico ya. Y resulta que eso se debe a que el concesionario creo que debe construir esa segunda pista a ICA, según el contrato original, creo que en el 2030 o algo así. Entonces, para adelantar esto, exige una compensación, una adenda, y ningún funcionario de transporte firma la adenda ni aunque lo maten, porque le cae encima la contraloría. Entonces, eso no tiene sentido. Es decir, es una cosa absurda. Sí, justamente estos mecanismos de resolución de controversias buscan facilitar esta firma de adendas, y esto es uno de los casos en que podría aplicarse. ¿Pero no lo han tomado en cuenta este caso, por ejemplo? ¿La autopista ICA? Por favor, que sin... Digamos, normalmente nosotros no hablamos de proyectos con nombre propio, pero somos conscientes que sí hay un tema con esa carretera. Yo digo que habría que hacer algo con la contraloría, porque, claro, hay que compensar al concesionario, pero eso es una... El monto de compensación seguramente es muchísimo menor a lo que ya se viene perdiendo, lo que viene perdiendo la economía año a año por el tiempo perdido, ¿no es cierto? Solo por el tiempo perdido en el tráfico este. Entonces, ahí eso habría que cargarse a la contraloría y repercutir contra la contraloría de alguna manera o contra el funcionario... Es decir, algo hay que hacer para equilibrar los poderes. Ese es exactamente... No necesariamente por las razones que tú dices, pero ese es exactamente una de las situaciones que ameritan nuestra participación para tratar de encontrar soluciones. Y lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, ojalá que esto avance efectivamente y se empiece a destrabar el Estado y agilizar, porque los cuellos de botella de infraestructura en el Perú están realmente mortificando el desarrollo. Una idea adicional, quería decir, de la función del equipo es que el equipo se creó hace seis meses y estamos trabajando no solo en más normas, sino estamos diagnosticando más problemas que podrían existir para poder simplificar los procesos de inversión. También estamos trabajando, digamos, en una versión 2.0 en las funciones de este equipo. Y la idea es lanzarla en el verano para que sea un acompañamiento más institucional, para que no tengamos que actuar como equipo de manera reactiva. Hoy día, ¿cómo actuamos de manera reactiva? No hay una base de datos del Estado, digamos, de los proyectos necesariamente centralizada, o tenemos que esperar que vengan y nos busquen los inversionistas diciendo, acá tengo un problema. Entonces, para que nosotros podamos hacerle un seguimiento exante, podamos reaccionar antes. Y estamos trabajando en medidas de ese tipo también. Ah, qué bien. Bueno, también quizás habría que cambiar algunos ministros, ¿no? Por ejemplo, me parece a mí que el de transportes no es capaz de convencer a sus funcionarios que hay que actuar. Pero, en fin, ese ya es otro tema. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de Talara, de la refinería de Talara.